Hola caravaneros y caravaneras, hoy os presento este nuevo tutorial para campistas novatos, donde encontraréis todos los trucos y consejos para aquellos que se están iniciando en el mundo del turismo itinerante. Y estos son algunos de los temas que trataremos en esta serie de tutoriales. Empezaremos con el enganche y desenganche de una caravana. Después hablaremos sobre cómo hay que colocar la carga dentro de una caravana. Muy importante cómo se conduce una caravana. Una de las preguntas más repetidas en redes sociales, ¿dónde se puede estacionar con una caravana? Otra que también nos preguntáis mucho es qué coche se necesita para llevar una caravana y por supuesto qué carnet necesitas para poder conducir ese coche. Los famosos depósitos de agua y baten en las caravanas, autocaravanas y camper. La electricidad en todos estos vehículos vivienda. Cómo hacemos para calentarnos dentro de estos vehículos vivienda. Y cómo hacemos para calentar el agua en caravanas, autocaravanas y camper. Una pelea típica entre los que prefieren el avance o el toldo caravanestore en caravanas, autocaravanas y camper. Y por último la pregunta del millón. Qué elegir entre caravana, autocaravana o camper. Además de estos temas trataremos todos aquellos que nos sugiráis vosotros a través de la caja de comentarios. Pues nada caravaneros os mando un saludo y como siempre nos vemos de camping.